Música Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, destacó que con el objetivo de mejorar la seguridad en la ciudad, inició operaciones del programa Ciudad Luz, en el que se reemplazarán las lámparas de vapor de sodio por tecnología LED en 523 colonias. Con Ciudad Luz, el municipio cambiará 62.000 luminarias del alumbrado público por tecnología LED, ofreciendo una mejor iluminación para peatones, conductores y comercios, así como mejorar la imagen urbana, generar ahorro de hasta 50% de energía eléctrica y reducir la contaminación causada por las luces anteriores.